Hola amigos, ¿qué tal? Hola, soy el doctor Wilson Villamar, médico urgenciólogo, y el día de hoy hablaremos sobre el manejo de los pacientes con trauma en el servicio de emergencia. El manejo inicial de los pacientes politraumatizados es uno de los mayores desafíos en la práctica clínica de estos pacientes. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de que el paciente tiende a tener lesiones múltiples en distintas áreas anatómicas, y al menos una de ellas en riesgo vital. Cuando nos enfrentamos a un paciente con politrauma, debemos pensar siempre que este paciente tenga un trauma abierto o un trauma cerrado, lo cual lo va a conllevar a una condición clínica llamado shock tumor. El manejo inicial de este tipo de pacientes siempre debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Tiene que haber un urgenciólogo, un cirujano, un traumatólogo y un neurocirujano. Y esto requiere también de la ayuda del equipo de enfermeras, de auxiliares, técnicos para médicos. Cada persona de este equipo va a tomar decisiones con información limitada que permitirá llevar a cabo un manejo adecuado de este paciente. Recordar que cuando hablamos de trauma, tiene que ser una respuesta rápida, consiste en una habilidad diagnóstica, y no se olviden del ABCDU e imágenes que requiere el paciente politraumatizado. Hablaremos en este momento sobre el manejo de la vía aérea, uno de los puntos fundamentales en el manejo de este tipo de pacientes. Alrededor del 20 al 30 por ciento de los pacientes politraumatizados requieren intubación. Esto va a darse un desafío único por las variables anatómicas y fisiológicas que tenga el paciente. La falta del éxito va a depender de la capacidad del proveedor, de predecir y anticipar las dificultades, y de tener un plan seguro y ejecutable para lograr un éxito en el manejo de la vía aérea. Cuando hablamos del manejo de la vía aérea en los pacientes politraumatizados, surge la pregunta, ¿salva vidas el manejo de la vía aérea? La verdad que esto hay que tener en cuenta en la hora dorada, de tener siempre las consecuencias fisiológicas de una lesión grave y un traslado rápido y oportuno, a nivel de un servicio de urgencia, para lograr el manejo de este paciente. Pero el manejo de la vía aérea en el prehospitalario va a depender, sí, depende si es un stay and play versus un scoop and room, que va a ser un debate que se mantiene desde 1908. ¿Cuáles son los tres tópicos importantes del debate? Es, ¿se puede realizar una intubación en el prehospitalario? Podría realizarse, disminuyendo la mortalidad. Pero por otro lado, existe que la intubación tardía aumenta aún la mortalidad. Y también tenemos que una intubación en el prehospitalario también aumenta la mortalidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la decisión de intubar a este paciente se basa en múltiples factores. La diversidad del paciente y que la intubación en sí nos puede desviar de la atención de puntos fundamentales del paciente, como lo es el detener el resangrado y mantener la perfusión y oxigenación. Si no vamos a realizar una intubación en el ámbito prehospitalario, podemos ayudarnos con maniobras simples, como por ejemplo, el empuje mandibular manteniendo una vía aérea permeable, uso de asistencia con ventilación en bolsa máscara y el uso de dispositivos supraglóticos. El trauma siempre va a ser considerado una vía aérea difícil. Tener en cuenta si vamos a usar la rinocopía de intubación, asistencia con máscara, ventilación con dispositivos supraglóticos y ante el fracaso de las anteriores, una cricotomía de emergencia. La verdad que predecir una vía aérea difícil en trauma es tratar de predecir, suele ser impredecible. A esto también insúmale un factor, que es el factor humano, que va en base del entorno de la experiencia y de la habilidad que tenga el facultativo para el manejo de esta vía aérea. Una vía aérea difícil fisiológica es que nos encontramos al paciente en un escenario con una hipoxemia, una hipocarnia y una hipotensión. No se corrige que estas tres causales son devastadoras al momento de la intubación. Tratar de predecir una vía aérea siempre tenemos que tener en cuenta cómo la dificultad para realizar una laringoscopía y una intubación va a estar limitada por el collar cervical, por los movimientos, por el trismo, por que no podemos posicionar bien el paciente, por la presencia de vómitos o de sangre. Es predecir dificultad para poder ventilar con bolsa máscara. Esto va a verse muy común en pacientes con fracturas mandibulares, lesiones faciales, presencia igual de vómitos, sangre. La dificultad del uso de dispositivos supraglóticos en pacientes con injurias faciales, y ante el fracaso de las tres anteriores tendríamos que realizar una cricotomía de emergencia. Un escenario importante que siempre es común en los pacientes politraumatizados es el traumatismo clandencefálico. En los pacientes con TEC siempre se hay que proteger la vía aérea, evitar la aspiración, ya que aumenta la morbid mortalidad y algo del etéreo para los pacientes es la hipotensión, la desaturación y la hipocamia. Son las causas más comunes de la mortalidad y siempre tenemos que preoxigenar y reanimar adecuadamente este paciente. En los pacientes con traumatismo clandencefálico, el TEC, puede haber una disminución de la conciencia. Y si hay una disminución de la conciencia puede estar asociado a una lesión cerebral grave, a una apnea cerebral o la pérdida de conocimiento provocando obstrucción de la vía aérea alta. Tomar en cuenta que los pacientes politraumatizados siempre van a venir asociados con una lesión de columna cervical y por ende el prehospitalario va a colocar un collar cervical, tabla y los bloques para evitar así el movimiento de la cabeza. Al llegar al servicio de emergencia también va a tener un factor agregado, que el movimiento va a ser en grado variable, pero cuando vamos a intubar va a depender de la técnica, sea esto por laringoscopía o video laringo, aumentando así un 0.03% de lesión. Cabe recordar que los pacientes politraumatizados tienen a tener una lesión de columna cervical en un 2 a 3%, mientras que los pacientes que tienen un traumatismo cráneo cefálico se presenta en un 6 o un 8%. Las lesiones de columna cervical, siempre hay que mantener estabilizada manualmente la columna en el servicio de emergencia y esto va a empeorar más aún si hubiera una lesión en un 50%. Siempre debe realizarse con dos operadores, uno que va a manejar la vía aérea y el segundo que va a estabilizar la columna cervical. Como podemos observar en la imagen A, encontramos al segundo operador que no hace una adecuada fijación del cuello y la cabeza, ya que las manos están sobre la mandíbula. Al encontrarse sobre la mandíbula, va a entorpecer, que pudiéramos nosotros realizar una intubación. Sino que tiene que hacerse, lo hacen en la figura número B, donde se inmoviliza cabeza y cuello. Las manos van a la altura casi de los pabellones auriculares. Minimizar siempre el movimiento de la columna cervical y que la intubación sea el éxito al primer índice. La intubación tiene que tenerse en cuenta independientemente del dispositivo, la presencia de vómitos y de sangre. Cuidado con el uso de ventilación bolsa-máscara, ya que aumenta la distensión de la cámara gástrica, provocando mayor vómito y mayor cantidad de contenido alimenticio en la vía aérea. Y reduce la tasa de... Cuando nos enfrentamos este tipo de escenario, tenemos que realizar una laringoscopía asistida con succión para descontaminar la vía aérea. ¿En qué consiste esta técnica? La técnica consiste en la descontaminación de las vías respiratorias por laringoscopía asistida por succión de Ducan. Podemos observar en la imagen, tenemos una sonda rígida en la cual se coloca sobre el lado izquierdo del video larínco, manteniendo una aspiración continua del contenido de la vía aérea. Y el tubo lo vamos a colocar, como siempre, sobre el lado derecho. Recuerde siempre que mantener una succión continua de la vía aérea, control de las hemorragias, minimice el uso de ventilación con bolsa-máscara y prefiere el uso de video laringo y de buggy. Ojo con los pacientes agitados. Va a ser por causa multifactorial. Puede ser debido a un TEC, a la hipoprofusión, a la hipoxemia, por la intoxicación, por alcohol o por drogas. Va a impedir una evaluación y una reanimación adecuada. Estos pacientes, por lo general, se intúan antes de lograr una reanimación hemodinámica y una preoxigenación óptima. Ante este escenario, nos podemos ayudar de la que camina, que facilita la cooperación, nos permite realizar una preoxigenación y una intubación de secuencias retardadas. Tener en cuenta también los pacientes con traumatismo maxilofacial. Las facturas maxilofaciales van a provocar un desplazamiento posterior, colapso de los tejidos blandos y que ocluyen las vías aéreas. Incluso las facturas mandibulares de dos o más ubicaciones puede incluso favorecer la intubación de estos pacientes. Siempre el trauma maxilofacial va a ser un desafío a la intubación y de preferencia usar dispositivos superiores. La preoxigenación va a ser difícil o imposible. ¿Por qué? Porque vamos a tener un adecuado sello con la ventilación con bolsa máscara. En la intubación, de no ser posible, tendremos que realizar una cricotomía de rescate. Las lesiones de la vía aérea traumatizada de la narinja y la tráquea es un alto riesgo, ya que hay una pérdida de la vía aérea que puede ocurrir sin advertencia. Sospecha evitar ventilación con bolsa máscara, ya que empeora el neumotórax, empeora el neumomediestino o el nefisema sucutal. En estos casos, preferentemente, si no tienen la experiencia adecuada, pidan una ayuda para el manejo de esta vía aérea. Una vía aérea traumatizada es una complicación catastrófica, ya que puede existir una sección parcial, una sección completa. Si tenemos a nuestro alcance el videolaringoscopio, nos va a ser de mucha ventaja en gótica y terapéutica, ya que visualiza la lesión y facilita la colocación del tubo orotraqueal más allá del sitio de la lesión. Pero si a pesar de esto no podemos colocar un tubo, tendríamos que hacer una crico de emergencia o una tracheostomía. La secuencia de intubación en los pacientes politraumatizados, tener en cuenta siempre que nos enfrentamos a un paciente con inestabilidad hemodinámica o una hipóxia. Ojo, si esto no se corrige adecuadamente en el momento de la intubación, el paciente puede caer en un paro. Uno de los factores más importantes es optimizar la hemodinámica. Cerca del 23 a 46% de los pacientes politraumatizados tienen hipotensión. Y a qué llamamos nosotros esta hipotensión del politraumatizado es una presión arterial sistólica menor a 90 y una PAN menor a 65. La hipovolemia va a ser debido a la hemorragia y disminuye la precarga. Y a esto súmenle la ventilación con multumáscara o el PIT que aumenta la presión intratoral. A los fármacos que usamos que pueden provocar hipotensión. Siempre calcular el índice de shock. Pacientes calcular el índice, que es frecuencia cardíaca, dividido para la presión arterial sistólica. Un índice de shock mayor a 8 aumenta la mortalidad. Para optimizar la hemodinámica de estos pacientes, tienen que tener en cuenta tres pilares fundamentales. Que son la hemorragia, profundir al paciente y el uso de vasopresor. También tener en cuenta la preoxigenación. La preoxigenación se basa en una apnea segura. Que es lo que nos va a permitir esto, que el paciente tenga una saturometría adecuada. Que en el momento del relajo muscular, al caer en una apnea, podríamos realizarla adecuadamente la secuencia de intubación. Tener en cuenta que es un complemento de la preoxigenación. Y va a ser un elemento seguro y efectivo. Así que, si tienen a la mano, bueno, actualmente en pandemia estamos usando mucho la CNAF. También la podríamos usar en los pacientes con politrauma para mantener una oxigenación en el periodo de apnea. Drogas que podríamos usar para la intubación, ketamine, etomidato. Ojo con los pacientes que tengan hipovolemia. Si el paciente tiene una hipovolemia, recuerden que este paciente está hipotenso, pero por restricción de volumen secundaria a la hemorragia. Y de ser así, reducir el 50% a la dosis. Bloqueo neuromuscular. Podríamos usar la nilcolina o el rocuronio. Ambos son seguros. Y nos permite tener buenas condiciones para realizar la intubación. Cuando nos encontramos que no podemos intubar al paciente, tendríamos que acceder por el acceso de la vía aérea por el cuello. Eso significa que estamos ante una situación de no poder intubar y no poder oxigenar. Es decir, no podemos intubar, no podemos ventilar con bolsa máscara, no podemos usar dispositivos supraglóticos. Eso significa que ya tenemos un fracaso de la vía aérea. En este escenario, lo que tendríamos que hacer es una intervención quirúrgica en el manejo de la vía aérea fallida. ¿Y cómo la tenemos que hacer? Con una cricotomía. Hacer una incisión a nivel de la membrana cricoide. Preferentemente usar el ecógrafo. ¿Y qué es lo que nos va a permitir el ecógrafo? Nos va a permitir tener una visión adecuada de la membrana cricoide. Tener éxito para reír. Implementar en sus servicios de urgencia los checklists. Son simples y se realizan rápidamente. ¿Y cuál es la ventaja de usar un checklist? Es que disminuyen los errores y por ende va a disminuir los eventos adverten. Imágenes en trauma. Un segundo tópico. ¿Qué tipo de imagen yo le pido a mi paciente? La verdad es que las principales causas de muerte siempre van a ser por lesiones vasculares, lesiones de toras o lesiones de la cabeza. Pero en el trauma tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene una hemorragia interna, una hemorragia tensión, una obstrucción de la vía aérea, hemorragia externa masiva, que puede que tenga un toras inestable, un hemorragia abierto, hemorragia interna, taponamientos cardíacos y un mismo traumatismo cranoencefal. Que son lesiones potencialmente graves que se presentan simultáneamente en la reanimación y tratamiento de este paciente. Una herramienta que vendría a ser el gol estándar es la ultrasonodidad. Si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, podría llevarse a un escáner. En caso de no contar con escáner, podríamos hacer radiografías. ¿Cuál es la triada clásica? Columna cervical, tórax y radiografía de pelvis. Siempre, si vamos a tomar un TAC, tiene que ser de cuerpo entero, un escáner completo. Y demuestra un gran beneficio. ¿Por qué? Porque constituye una herramienta fundamental en la evaluación inicial y seguimiento posterior de los pacientes politraumatizados. El TAC, ¿cuál es la ventaja del TAC? Que nos va a permitir ver lesiones traumáticas craniales. Nos va a permitir ver toda la columna vertebral, tórax, abdomen, la pelvis, las extremidades, lesiones vasculares. Y los fundamentales que podríamos hacer, reconstrucciones. ¿Qué es lo que vamos a buscar en los escáneres? Vamos a buscar, por ejemplo, en el nivel cráneo encefálico, fracturas. Vamos a buscar hemorragias o reinoides traumáticas, hematomas epidurales, subdurales, lesiones de columna, inestabilidades de columna, fracturas de la parrilla costal. A nivel de tórax, vamos a ver lo que es el neumotórax, enfisemas subutáneos, hemo, neumotórax, condusiones pulmonares. A nivel de abdomen, vamos a tener que nos permite observar lesiones del vaso, lesiones del riñón, lesiones de hígado y en la pelvis, fracturas de pelvis inestable. Como lo había mencionado anteriormente, el gol estándar de la ecografía en el paciente politraumatizado, ya que nos permite que la ecografía, el FAS o el FAS extendido, es una herramienta útil de costo efectivo en el manejo inicial del trauma. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la ventana subsifoide, para ver si tiene un tamponamiento cardíaco, en el cuadrante superior derecho, líquido libre entre el espacio del hígado y del riñón, en el cuadrante superior izquierdo, líquido libre entre el riñón e hígado, y también la última ventana, que es la suprapúbica, líquido libre en la pelvis. Y cuando hacemos el FAS extendido, vamos a observar principalmente la presencia de neumotoras. Todo paciente con un eco positivo y hemodinámicamente inestable, debe dirigirse directamente a quirófano. El manejo del shock de los pacientes politraumatizados, siempre tener en cuenta, primero, detener el sangrado. ¿Cómo podemos detener el sangrado? Fijando las pelvis, compresivos y el uso de torniquete. El tratamiento del shock. Anteriormente, la historia que nos decía, que se usaba de uno a dos litros de cristaloides, pero actualmente este uso ya no se usa. ¿Por qué? Porque se asocia más a la morbid mortalidad. En unos días de ventilación mecánica, mayor estancia en la UCI y la presencia coherente de infecciones sobreagregadas. Promueve el sangrado, empeora la coagulación y provoca hemodilusión. Es decir, daño endotelial, edemas tisulares y no aporta ningún factor de coagulación ni factores que transporten oxígeno. ¿Qué es lo que hacen los cristaloides? Mantener un shock prolongado, resultando así la muerte del paciente. Ya que si no se corrige definitivamente, va a provocar eso y perpetuando la triada clásica del politrauma. Es la coagulopatía, la acidosis y la hipotérmica. La resucitación siempre debe ser hemostática. Aportar fluidos que ayuden con la coagulación y con el transporte de oxígeno. Las transfusiones. Actualmente, los estudios revelan que tiene que ser uno S a uno, una unidad de glóbulo rojo, una unidad de plaquetas y una unidad de plástico. Disminuyó una mortalidad del 22% este estudio. A fusiones masivas es cuando usamos 10 o más unidades en 24 horas posteriores al trauma. Pero recordar que las primeras 6 horas son las más importantes para la supervivencia de este paciente. Existen muchos scores para calcular si el paciente requiere o no transfusiones masivas. La verdad que uno de los que se podría usar en los servicios de urgencia es el score ABC. Ya que consiste en cuatro parámetros dicotómicos no ponderados y predice la necesidad de transfusiones masivas. Lo importante es que este score no requiere de laboratorio. Solamente evalúa la hipotensión, FAS, es decir, la presencia de líquido libre abdominal, la quicardia y el mecanismo penetrante. Recordar que estos pacientes mantener una hipotensión permisiva. Ya que es un proceso que permite mantener al paciente con una perfusión adecuada hasta que se logre el control de la hemorragia. Y una hipotensión permisiva, estamos hablando de una presión sistólica entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Y que he demostrado en la hipotensión permisiva, disminuir la mortalidad y mantener una perfusión coronaria adecuada en pacientes con shock de hemorragia. Recordar que cuando ustedes se enfrenten a este paciente, es administre productos sanguíneos, control de la hemorragia y mantenga hipotensión permisiva. Para terminar, algunas palabras sobre los estudios CRASH. CRASH-2, que se realizó en el uso del ácido tranexámico en pacientes politraumatizados, demostrando la ventaja de que disminuye la ruptura del coágulo y del sangrado quirúrgico. Disminuye la mortalidad si se administra dentro de las primeras tres horas posteriores al trauma. La dosis, un gramo en diez minutos y luego continuar con una mantención de 120 miligramos hora durante ocho horas. Eso en cuanto al CRASH-2. Actualmente ya se agregó el CRASH-3. En el CRASH-2 no se había incluido los pacientes con traumatismo cráneocefálico. En el CRASH-3 ya hablamos de pacientes con trauma cráneocefálico como tal. ¿Y en qué consiste? También administrar un gramo en diez minutos en las primeras tres horas después del trauma. En este estudio se incluyó pacientes con escala de coma de Glasgow de 12 o menos puntos y cualquier tipo de hemorragia intracerebral. ¿Y qué es lo que demostró este estudio? Demostró que los riesgos de eventos vasculares y convulsiones fueron similares. Y también demostró que la mortalidad en los pacientes de 18.5 versus 19.8, que era el grupo placebo, y la mortalidad con traumatismo cráneocefálico como tal fue de un 12.5 versus el 14%. Recuerde siempre que haga una evaluación y diagnóstico adecuado, manejo de vía aérea avanzada, el uso del ecógrafo y si el paciente está hemodinámicamente estable, derivar al SCAN. Siempre transfundir hemoderivados, control de la hemorragia, torniquetes, fijación de la pelvis. Hemos tática, uno es a uno, glóbulos rojos, plasma, plaquetes. Mantener una hipertensión permisiva, presión sistólica entre 70 y 100 milímetros. Espero que les haya agradado la presentación en base de estos tópicos del manejo inicial del paciente con trauma. Continúen viendo las diferentes charlas de los colegas del CIEMPAC. Nos veremos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.